Y seguimos informando desde el alto, donde tres personas fueron detenidas, estaban bebiendo dentro de un vehículo del servicio público. Personal de Radiopatrullas en su recorrido nocturno por las zonas rojas de la ciudad de La Paz, sorprendieron a tres sujetos de sexo masculino en estado etílico al interior de un radiotaxi en la avenida Las Muñecas, esquina Villacha. Interceptado un vehículo en nuestro patrullaje, pero estamos dejando a las oficinas correspondientes para su investigación. En el interior de la movilidad encontraron botellas con bebidas alcohólicas. El conductor y sus acompañantes fueron trasladados hasta las oficinas de Radiopatrullas, donde les realizaron el examen de alcoholemia y salieron positivo. Tres personas en el interior del vehículo. Un efectivo de la policía tuvo que llevar el motorizado hasta la posta. El chofer cumplirá con las sanciones correspondientes por infringir las normas de tránsito.